El reconocimiento como tal es la culminación de una serie de esfuerzos tomados en el pasado para cerrar algunos gaps encontrados en cuanto a cumplimiento de estándares. Sin embargo, se le hizo la invitación a todo el personal a que continúen con todas las acciones que ya están sistematizadas a este momento, que no las descuiden para que puedan conservar el reconocimiento. Les envío a nombre de Ford Motor Company un reconocimiento a esta culminación de todos los esfuerzos que sabemos, sabemos y me incluyo dentro del equipo, que costó obtenerlo. Muchas felicidades a todos. Aquí nos compromete seguir trabajando de igual manera, generando lo que es calidad, la calidad la hacemos todos. Lo difícil no es obtenerlo, sino mantenerlo. Seguirlo manteniendo con cero defectos, como lo hemos estado manteniendo en planta de Chihuahua, que ya tenemos tres años consecutivos con cero defectos. Al igual que aquí en Irapuato, hemos tenido cero defectos en la planta de transmisiones que está aquí. Seguirlo, le gustaría, queremos agradecer. Ellos le gustaría garantizar. Ellos son arqueciendo y a todos con todos. Ellos, digamos, les dientes también y queremos agradecer. le gustaría agradecer a los conocimientos, y queremos agradecer. Si estás prendiendo tu方面 condenación, lo que ustedes tienen que comprar脂肪 accionar los discursions para poder alegrar y aumentar a todos! Así que queremos muchas gracias a todos, y a todas las personas y a todas las personas y a todas las personas. La experiencia de mihikana es más grande y más grande. CC por Antarctica Films Argentina